Hoy y siempre la indinencia con eso que se llama el cartero dice Todas estas noches no pude dormir Porque no he sabido más de ti Pero de pronto veo venir, si es el cartero que me trae nuevas de ti De su maleta sacará esa carta que me hará un feliz Ahí en el buzón está mi corazón porque llegó el cartero Ya no podría soportar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí Y hoy que escribes en tu carta que junto a ti me vaya no pienso quedarme aquí Ahora sí podré vivir pensando siempre que te tengo aquí Porque llegó el cartero Pero de pronto veo venir, si es el cartero que me trae nuevas de ti De su maleta sacará esa carta que me hará un feliz Ahí en el buzón está mi corazón porque llegó el cartero Ya no podría soportar tenerme que esperar que tú volvieras junto a mí Y hoy que escribes en tu carta que junto a ti me vaya no pienso quedarme aquí Ahora sí podré vivir pensando siempre que te tengo aquí Porque llegó el cartero ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!